¿Me lees la clase más upenterraria? Sí, Mr. Carros tiene un video completo hablando de eso La clase lanzador intentó ser borrada También, la clase de hecho fue reemplazada por lo de distancia Y por lo que entiendo, ya no hay nada arrojadizo más que el modo de juego que tienen estas armas Y la última ¿La mascota del bloque de tierra es la más rara del juego? Pues mira, esta mascota solo se puede conseguir 3 veces en los bloques de tierra en tu mundo pequeño Considerando que este mundo tiene 4 millones y medio de bloques Y un veinteavo de esos bloques son de tierra La probabilidad de conseguir esta mascota es como de .001% cada vez que picas un bloque de tierra Así que todo esto es verdadero